Por unanimidad se acordó, otorgar la condecoración de la medalla de la ciudad en reconocimiento a John Olivera de Itapoma, por su destacada trayectoria profesional y su contribución a la asistencia médica en el distrito. La ciudad le queda agradecida. San Miguel celebra su aniversario número 98, en el que es costumbre condecorar a los vecinos del distrito que realizan un trabajo que beneficia a la ciudadanía. Aproximadamente fueron 20 los homenajeados por ser figuras destacadas del deporte, arte, seguridad ciudadana o personas que han realizado una labor educativa o de salud destacable. Uno de los condecorados que recibió la medalla de la ciudad fue el doctor y conductor de salud digital John Olivera. John Olivera de Itapoma es un destacado profesional que gracias a su sentido de responsabilidad social y la prestación de sus servicios en temas de salud, es merecedor del reconocimiento de la comuna San Miguelina. Por unanimidad se acordó, otorgar la condecoración de la medalla de la ciudad en reconocimiento a John Olivera de Itapoma, por su destacada trayectoria profesional y su contribución a la asistencia médica en el distrito. La ciudad le queda agradecida. Se le condecoró por su labor en favor de la ciudadanía. Recordemos que John Olivera en el 2010, conjuntamente con la Municipalidad de San Miguel, creó un policlínico con la finalidad de llevar atención médica a las personas con pocos recursos. El policlínico ya tiene ocho años y fue creado para dar acceso a la salud a las personas que no llegan a tener este servicio. Es decir, estamos contando con especialidades médicas a un costo muy bajo donde las personas que no tienen acceso a un seguro social o no tienen acceso al seguro integral de salud pueden llegar y tener una atención médica de calidad y calidez. En este sentido, nosotros estamos ofreciendo estos servicios médicos en el distrito de San Miguel, pero está abierto a todas las personas que requieran estos servicios a un costo muy bajo y como les repito nuevamente, con una atención de muy alta calidad. En la zona de Miramar, en la zona de La Paz Libertad Costanera, porque ya ellos se sienten parte de lo que viene a ser el policlínico de John Olivera en el distrito. Son ocho años que hemos dicho, lo bueno es que continúe, si está bien que continúe. Y con John hemos llegado a buenos entendimientos para que las políticas públicas que tenga la municipalidad sea el sostenimiento de mucha importancia en el sentido de que funcione y se brinda una atención primaria preventiva en favor de todos los vecinos de San Miguel y él ha cumplido una labor muy importante en ese sentido. El doctor John Olivera toma esta condecoración como una motivación más para seguir haciendo lo que le gusta y en beneficio de la ciudadanía. Es una motivación más para poder seguir ayudando a las personas con lo que uno sabe hacer. Si uno hace lo que le gusta y lo que le fascina, es muy fácil poder ayudar y poder colaborar en mejorar la salud de las personas. Asimismo, se hizo un homenaje póstumo al periodista Daniel Peredo por su admirable trayectoria profesional y personal. Su esposa Milagros Llamosa recibió la medalla de la ciudad. Que Daniel Peredo Menchola siempre será considerado como uno de los mejores narradores, presentadores, periodistas y comentaristas deportivos peruanos. Corregar la condecoración de la medalla de la ciudad en homenaje póstumo a quien en vida fue el señor Daniel Quirino Peredo Menchola. Por su admirable y extraordinaria trayectoria profesional y personal, la ciudad le queda agradecida. Le damos a nuestro esposo. Milagros Llamosa invitó a todos los presentes a hacer lo que más les gusta, con pasión, tal como lo hizo su esposo Daniel Peredo. ¿Saben? Daniel sí pudo lograr todo este reconocimiento y este cariño fue porque encontró su pasión, el narrar, el periodismo deportivo. Encuentren su pasión, si les encanta tocar, cantar, háganlo, háganlo con mucha pasión como Daniel lo hizo. ¿Sí? Conecten con esa pasión, conecten con eso, encuentren lo que les gusta y van a trascender y van a hacer algo importante en la vida. Lo que quieran en la vida, háganlo con pasión como Daniel lo hizo. ¿Sí? En homenaje para él. Gracias. Daniel partió físicamente, pero siento que está con nosotros porque hay un reconocimiento grande y un cariño inmenso que hemos recibido como familia que nos ha permitido estar aquí con fortaleza para sentir esto, cariño, reconocimiento, orgullo. El orgullo que sentimos. ¡Gracias!